escuche atentamente a davidon19 y evite a eSportinigang por favor denme un oscar denme un oscar bueno vamos a ver qué hay detrás chicos vamos a vamos rakiti vamos a ver está actuado porque realmente no tengo reacción o sea lo grabé tumbado literalmente el toti es real vale el toti le tengo me ha salido modri digo modri me ha salido de brin vale y ya está de hecho lo voy a enseñar pues si alguno dice ahí va es todo fake no hombre no le tengo aquí vale le tengo aquí al señor de bruin vale pero claro no me salió dije voy a hacer una ración así un poco falseada no ya está de coña pues los chicos vamos a ver el contenido de hoy hoy tenemos el sobre de 183 que si es hecho toda la mejora diarias de inicio de sesión de meter los bronces todos los días tenéis el sobre vale así que ahora lo haremos chicos pero antes vamos con el tema de las cartas tenemos aquí a yugla vale que es una carta que realmente no está mal el problema es la liga que es muy puñetera pero la carta en sí está bastante bien y realmente es una carta que va a hacer todo el mundo porque al final quieras o no es medio 87 y es una plantilla 83 con un if les saldrán repetidos y lo meterás porque no sabrá lo que hacer con las cartas así que este yugla lo va a hacer todo el mundo es media chicos ya está poco más que decir yugla y luego tenemos la carta de xavi alonso totti icono 4 y 4 alto y alto estas defensivas muy buenas la verdad muy muy buenas luego tiene un pase espectacular 27 pase corto 94 pase largo un mcd muy completo tengo que decirlo me gusta mucho esta carta el obviamente lo de siempre que tiene 80 de rimo tal meten un sombra y ya está no te rayas realmente la carta está muy bien yo sí que la veo bien vale y el precio nada precios un según pone aquí en fútbol 400 mil monedas 400 cap y son estas plantillas vale como siempre bronce y plata y cuatro plantillas la primera 83 85 86 y 87 así que graf te hable súper fácil de hacer así que esta carta tienes 90 días pues no está mal realmente es un rollo es vas tiger de español la verdad es una carta muy buena tanto de mcd como de medio centro de vos tubos no lo veo del todo aunque bueno tiene alto y alto también hay que decir realmente es muy completa o sea es un cetocampista muy completa así que si merece la pena está bien y bueno aparte de esta mente también mejora de cetocampistas vale que yo no me voy a hacer porque realmente de cetocampistas no necesito a nadie después de ser brin no necesita ninguna carta más pero bueno según se quiere hacer adelante vale es una plantilla 85 y ya está y creo que no nos dejamos nada no bueno esto doble mejorita que la voy a entregar ya vale para quitarme la que de encima que tengo aquí un asensio que es muy pesado así que voy a entregar esto ahí está y ya está también tiene que podrá para que lo podrá se hace toda la ficha es una plantilla de 82 y poquita cosa más chicos y así que ahora voy a dejar con un con unos vídeos mientras que reclamo esta movida del bronce vale reclamos aquí creo que es la mejora número 12 verdad lo que sigue que es mejora 12 de hecho voy a reclamarlo ya en objetivos vale vamos a reclamar del sobre y le abrimos al final del vídeo aquí está el sobre de mejora diaria y está número 12 nos dan un sobre de 10 jugadores 83 vale en este vídeo vamos a ver otras dos otros dos sobres así vale todos así así que venga lo guardamos y también deciros que también aquí han metido en objetivos en hitos han metido esto draft del toti por jugar draft van a dar fichas sobres y tal y nos van a dar jugadores vale los jugadores ya los siguientes adams want to watch cuando dos partidos del draft juegas 4 te dan a te dan a herrera romper reglas juega 6 te dan a verde winter y jugando 10 te dan a dudek héroe vale y hasta los demás pues son sobres de 11 81 y demás pero lo que he dicho esos los jugadores que te dan vale pues venga vamos a ver sobrecitos vamos a ver aquí la cuenta del señor david tenemos sobrecitos chicos vamos para allá david mucha suerte bro espero poner ahí un toti aquí en pantalla que sea tuyo por favor vale vamos a abrir primero pequeños jugadores oro únicos si vamos a empezar con este no que sea más flojito no a que tienes picks a vale que susto con este mentro descarto que lo descarto no ya está descartado no hay marcha atrás vale venga vamos luisa alberto tío si no es soler el luis alberto o es fabián no fallan tío no fallan bro bueno va esto para arriba vamos con el sobre de jugadores top electro uy 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 bueno realmente el sobre de 8 es el último de momento esto tampoco pasa nada vale el sobre también es el único esposo más 82 cuidado es meikel no a no hoffberg hoffberg es meikel que es esto pues mucha castaña de momento mucha castaña abro vale abrimos ahora el a son 2 81 hables es el de la mejora diaria no españita delantero ya guaspas 85 85 y ahora sí el sobre tocho el sobre importante va 10 jugadores más y 33 3 2 1 2 otro tipo honorífico da igual mainan 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 vale vale madre mía que no es toti es casi toti bueno a ver detrás este vale poquito creo que es de los más baratos no no sé si vale 70 o por ahí no me asustaste diciendo toti yo que sé que he visto azul y ha dicho toti tío ya ha dicho toti sé que cuando realmente es toti y no sale azul sale el dorado y luego la carta azul la que lo han hecho al revés debería ser de otra forma no entonces debería ser más llamativo más azul y luego esto debería ser más flojito no pero no lo han hecho no lo han hecho mal vale mainan y detrás un doble doble chavales pekir pekir está muy bien no vale tanto como pensaba pero oye pekir está muy bien pekir está muy bien oye pues no está mal bro no está mal esto se firma ya tengo que se firma mainan y pekir ni tan mal chavales ni tan mal cogetis es tu turno vamos a ver a cogetis cuenta de marietis mirar qué perro mirar qué perro como tiene aquí al bueno aparte de ese en va perrojito que se lo sacamos tenemos aquí a el mule de tenemos aquí a mule el macho cuánto goles lleva a ver 13 goles en 11 partidos eh está muy bien eh tremenda tremenda bestia eh vale manito a ver qué tienes está vamos a ver qué tienes tienes por aquí sobre 183 y 3 uy es el campista cuál te abro primero tío primero este no vale vale pues venga vamos uff y uruguayo mc de torreira no este tío te habrá salido como cinco veces eh de verdad este este le tiene repetido cien por cien por cien por cien busqué y torreira eh pfff qué hago con este miembro te lo mando al carrer o qué pago con este tío qué hacemos con el torreira a ver chavales entregamos a esta movida porque tiene repetido y nos hacemos a juglar chicos venga juglar ahí está bienvenido al equipo de marietis esta carta la van de todo el mundo porque claro como te pide una plantilla de 83 pues al final con repetido la meterás es que lo que hay por ahí está juglar venga vale vamos con el último sobre que es el sobre interesante va ahí está vamos marieti mucha suerte tío vamos a ver otro sobre de 183 va 3 2 1 vamos hostia pues ahora sí que me ha salido honorífico bernardo silva complicado complicado que mierda de sobre bueno bernardo y poco más buena efe marietis buena efe la verdad mucha efe mucha efe bueno chicos despedimos el vídeo con mi sobre también de 183 y a ver qué nos sale va 3 2 1 vamos allá pues no hay ni toti ni honorífico ni nada a ver tonic cross que me habrá salido ya como 50.000 veces vale y detrás quién tenemos 85 bueno 86 por ahí bueno mucha castaña no pero bueno no está mal del todo chicos pues nada dejamos ahí un linkazo chicos ya sabéis por favor un linkazo que es gratis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chicos que ya falta cositas bueno falta por salir y charlison y poco más no bueno así y jorginho nos vemos chavales adiós